¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balbuena y hoy os traigo el décimo capítulo de la serie de Lego El Hobbit. Continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo. Como siempre, ya antes de comenzar, os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis un montón de información sobre el juego, ficha técnica y enlaces a mis principales redes sociales por si acaso queréis seguirme o amigadme. La lección es vuestra. Y ahora reanudamos la partida y continuamos donde lo dejamos en el anterior capítulo. ¡Vamos allá! En primer lugar, vamos a ponernos aquí a nuestro amigo que lance su cadena gancho extraño a este objeto que tenemos en pantalla. Y vamos a intentar atraerlo hacia nosotros y a ver qué es lo que hacemos con él. No lo sé. Muy bien, una pasarela que a mí me da muy mala espina. A mí, aunque me pagaran varios millones de euros, no pasaba por este desfiladero ni harto de vino. Bueno, quizás harto de vino sí, pero me tendrían que pagar una buena suma de dinero. Y nada, continuamos avanzando. Aquí podemos construir algo de nuevo. Parece el típico yunque. Muy bien, pues vamos a volver a cambiar de personajes. Nos vamos a poner a Thorin. Está por aquí arriba. Vamos a bajar y vamos a proseguir ya que el camino está despejado. O eso parece, claro. Lluvia de piedras. Esto no viene muy bien. Y seguramente nos va a dar dolor de cabeza. Vamos a ver, con cuidadito que las piedras hacen pupita y nos dejan cual si fuéramos sellos. Más planos. Vamos a ver. Vaya pedazo de rocote. Voy a necesitar ayuda, creo yo, para poder romperla o no. No, creo que me basto yo mismo. Yo solo, perdón. Ahí está. ¿De nuevo hay que cambiar? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un momento donde están mis queridos compañeros. Parece que se están echando la siesta ahí. Necesito tus servicios. Ven aquí. Saca tu pico. Y dale caña a esa piedra que hay ahí que creo que es de diamante. Y esas son las más valiosas. Como veis, va súper rápido la aguja. Esto quiere decir que es muy valiosa. A diferencia de otros materiales que va muy lento. A ver. Y in extremis. Y ahora va a ser bastante difícil. Esperemos. Menos mal. Qué suerte. Bueno, tenemos tres diamantes que son muy valiosos. Y ahora ya podemos continuar. De un momento a otro imagino que vamos a tener que volver a cambiar de personajes. A nuestros compañeros que están en la parte superior de la montaña. Estamos en un extraño desfiladero. En el que hay una extraña lluvia de rocas. Pero bueno. Sigamos avanzando y a ver qué encontramos. Por cierto, estas paredes que tenemos aquí. Solo las pueden escalar los personajes con garras. Perdón. Como por ejemplo Golu, Morcos y supongo que este tipo de bichos extraños. Y vamos a ver si lo consigo. Perfecto. Disculpadme. Pero tengo la voz bastante fastidiada. Llevo 10 capítulos grabados seguidos. Para ser el primero en subiros la serie. Y bueno. Como que la voz se está resintiendo un poquito. Así que espero que sepáis agradecer mi esfuerzo con un me gusta. Que ya sabéis que me alegra el día. Y ahora acabo de liar la parda. Me he cargado aquí la vagoneta esta extraña. Un momentito. Estoy viendo aquí un esqueleto. 3 de 5. Y me van a faltar 2. Me dicen de nuevo que cambie. Por lo tanto, yo voy a cambiar. Venga Bilbo. A ver qué hacemos ahora. De moneditas vamos bastante mal. Como veis en pantalla. Estamos viendo abajo una joya y un esqueleto. Un segundito. Voy a sacrificar alguno. A ver si me marca el esqueleto. 4 de 5. Correcto. Ya se han caído dos enemigos abajo. Y yo no sé cómo voy a volver a subir. Así que vamos a ver si suben por ellos mismos. Crucemos los dedos. Bueno, aquí están todos atascados. Bueno, Bilbo ha conseguido subir. Perfecto. Vamos a cambiar. Un momentito. A ver si consigo. Saltar con este. Porque están todos aquí apelotonaos. Vale. Perfecto. ¡Ey, ey, ey! Que me caigo. Buen viaje, amigo. Descansa en paz. Vamos a ver si con Bilbo. Que me va mucho más fluido el personaje. No sé por qué. Súper rápido. Necesito un amiguito. Ven conmigo, compañero. Dame la mano. Ahora sí. Ahora sí. Se había quedado un poquito así atascadito. Tripillado. Vamos a ver qué se esconde tras esta grieta de madera. Perdón. De madera. De piedra. Pues no hay nada. Simplemente una roca que nos sirve a modo de escalera para poder continuar avanzando. Pues muy bien. Y a ver. ¿Hay alguien que tenga un pico por aquí? Va a ser que no. Así que no voy a poder picar la criptonita esta extraña que hay por aquí. Hay una entrada. Pero está atapiada. Necesitamos a Gandalf para poder destaparla. Destaparla, mejor dicho. Y nada, vamos a continuar avanzando. Y nada, vamos a continuar avanzando. Yo creo que por aquí poco más vamos a poder avanzar. Así que de un momento a otro vamos a tener que volver a cambiar a nuestros compañeros de la parte superior. 5 de 5. Muy bien. Aquí antes he tenido un problema y he tenido que reiniciar el nivel y volver hasta el punto donde lo dejamos en el anterior capítulo. Así que por ese motivo ya tengo el minikit, que lo sepáis. De acuerdo, me quedé atascado en una parte que vais a ver a continuación. Y tuve que reiniciar el capítulo. Básicamente porque había un material que no tenía y no podía construir un objeto. Y ahora, un momentito, vamos a coger las últimas monedas y vamos a cambiar a Zorin. Zorin, perdón, que no lo he pronunciado bien. Lo rompemos todo. Y yo creo que aquí estamos al límite. Un momentito. Aquí está, el que yo quería. Perfecto. Estoy viendo ahí delante que hay que cavar rubis o algo extraño. Por lo tanto, nos ponemos al tío del pico que parte la pana que no veas. Si lo consigo la primera vez, me desco un premio. ¡Ya! ¡Sí, señor! Lo conseguí. ¡Qué suerte! Bueno, es más fácil este que el diamante, ¿no? Porque este extraño rubí o zafiro o lo que sea va mucho más lento. Y bueno, hay que hacer de nuevo una torre humana. Como si fueran los castellers que hay aquí en Cataluña. Son torres que hacen humanas. Bastante chulas, por cierto. Si no las conocéis, os recomiendo que veáis algún vídeo en internet, en YouTube. Castellers. Y estoy viendo que está la manivela arriba, ¿o me lo parece a mí? No voy a tener que complicarme la vida buscándola. Perfecto. Monedita. Y giremos la manivela rápidamente. Aquí es donde me quedé atascado antes y por eso tuve que reiniciar el capítulo. ¿Por qué? Porque aquí me pedían un material que yo no tenía y no estaba en todo el escenario. Por lo tanto, he tenido que reiniciar para que volviera a aparecer dicho material. En cuestión, el material era un diamante. Creo que necesito dos diamantes y solo tenía uno. Esperemos que la tenga los necesarios. Rubís, lo que sean. Liptonita, que yo la llamo. Y diamantes. Tengo nueve, menos mal, porque me ha costado un montón encontrarlos. Y por último, madera. Perfecto. Pues vamos a ver qué construimos, porque esto sí que ya es nuevo para mí. A ver, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver. Me estoy poniendo nervioso. Esto no es buena señal. Construcción rápida de nuevo. Y el mando que me empieza a fallar de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. Esto ya va a ser más fácil. Porque son coloritos bastante obvios, ¿no? Y el diamante. Lo he conseguido, lo he conseguido. Creo que sí, la primera vez que lo consigo perfecto en toda serie. Sí, señor. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Esperemos que esto me ayude a conseguir el saqueador auténtico. Ya sabéis, el 100% de las moneditas. Es como una vara, ¿no? Me recuerda a la vara de la verdad del juego este que hay de South Park. Por fin nos hemos reunido con nuestros amigos. No es una tormenta de duenos. ¡Es una batalla de duenos! ¡Gigantes! ¡Gigantes de piedra! Pues vaya hombre, os hemos metido en mitad de una batalla de gigantes. Han tardado en darse cuenta de nuestros queridos amigos. Quizás tengan la vista peor que yo, no lo sé. Quizás deberían hacerse una pequeña revisión. Vamos a guardar y vamos a continuar. Que todavía nos quedan unos cuantos minutos del capítulo. A ver si logramos llegar a la superficie. Bueno, a la superficie, me refiero a la cumbre, arriba del todo. Y estoy viendo ahí que me marcan un objeto extraño. No sé lo que será. Es un simple pedrusco. ¿Y qué hago yo con este pedrusco? Vale, tengo que tirarlo aquí. Imagino que ahora saldrá una escalera, ¿puede ser? Va a ser que no. Quizás podríamos construir una, no lo sé. Vamos a comprobarlo. Esto no es un soporte. Pero bueno, como si fuera una escalera. Porque nos permite llegar hasta el siguiente objetivo. Y de maneditas vamos bastante bien. Gracias a que he completado el anterior puzzle. Muy rápido y al 100%. Aún así creo que no va a ser suficiente para lograr el 100% necesario para el saqueadero auténtico. Que si no me falla la memoria creo que no he conseguido ninguno en toda la serie. Oye, muy mal, muy mal. Ya no soy lo que era antes. Antes molaba. Machacamos. Sí señor. Vamos chicos, seguidme que no tengo todo el día. Sois muy lentos. Vamos a intentar no dejarnos ni una monedita, perdón, que hasta la última cuenta. Aunque me he dejado un montón seguramente, pero bueno. Tenemos 50.000, yo creo que nos harán falta más o menos unas 75.000 o 100.000 para tener el 100% de las monedas. Como según el nivel varía nunca son las mismas, sabéis. A veces piden 50.000 y a veces piden 100.000. Como en el anterior juego de Lego que os subí. Lego Movie de videogame. Que a veces os decía, bueno, en este escenario son 50.000. En el otro son 100.000. En el otro 120.000. Bueno, es muy relativo. Vamos chicos, deja de dar vueltas, que pareces Mary Poppins. Otra piececita que no sé dónde habrá que lanzarla. A ver, me marcan arriba. Vale, uf. Pues menudo tiro hay que lanzar. No veas. Ni Michael Jordan en sus buenos tiempos. Ey, 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 ey. No te emociones, que no quiero que me montes aquí encima. Que no soy un gato. A ver. Perfecto, lo conseguimos. No sé qué es lo que hemos conseguido. Unas escaleras sí o sí, ¿no? Vale, se ve bastante oscuro. Pero ya os digo yo que hay unas escaleras por si acaso no lo veis. Porque esta parte del escenario está bastante oscurilla. Yo creo que ya queda poquito para llegar arriba del todo, ¿no? A ver, ¿dónde está mi amiguito? Uf. El quinto pino. Donde Cristo perdió el mechero. Ahí está, ahí está el que yo quiero. Vamos a subir. Vamos a enganchar. Y a machacar. No sé qué es lo que hemos hecho. Vale, hemos empujado esta piedra. Mejor dicho, la hemos sacado hacia nosotros. Atraído hacia nosotros. Ups. Buen viaje, amigo. ¿Tienes hacha tú o qué amiguete? Sí, ¿no? Ahí va. Un minikit. Bienvenido sea. Ya tenemos tres. Sí, señor. Hoy es mi día de suerte, sin ninguna duda. Solo falta hacer el saquedal auténtico y ya estaré contento y feliz. Y si lo logramos antes de acabar el capítulo, más todavía. Que seguramente va a ser que no. Pero bueno. Y la música, no me canso de decirlo. Qué épica. Espero que la música no me dé problemas de copyright. Porque, bueno. Porque ya tengo diez capítulos grabados, evidentemente. Y sería un fastidio. Esperemos que no. Vamos, chico. Voy a aprovechar que hay un montón de monedas. Y un momentito. Porque por aquí no las voy a dejar. Hay que cogerlas todas. Debo de tener más o menos un 75% ahora mismo. De monedas. De monedas legos, ¿entiende? ¿Verdad? Y bueno. Con las que veo por ahí, no creo que me llegue para lograr mi objetivo. Aún así, yo por si acaso voy a intentar conseguirlas todas. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Que no puedo subir? Claro, es que como no para de moverse aquí el amiguete gigantón este. ¡Dame monedas! ¡Quiero monedas! Bueno, hemos llegado arriba del todo ya. No, todavía no. Estamos en un brazo. Somos como mosquitos ahora mismo para él. ¡Quieta, mosquito! ¡Más moneditas han aparecido de nuevo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Coge las monedas, insensato! ¿Pero qué haces? ¿Estás borracho, qué? ¡Venga, hombre! No habrán vuelto a reaparecer las monedas de abajo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué me estás contando? Bueno, pues vamos a aprovechar este pequeño... Un momento. ¿Qué es eso que hay ahí? Vamos a coger todas las monedas. Esto puede ser peligroso. Y bueno, no voy a poder coger más monedas así. Pero hay una ahí de oro que no voy a poder coger casi. A ver. Vale, sí que he podido. Y bueno, estamos súper, súper, súper cerca de conseguir el... El saqueador auténtico. Es que siempre lo confundo. Siempre estoy pensando en el especial o en el Jedi auténtico, etcétera, etcétera. A ver. Tengo que fusionarme aquí con un compañero. A ver, tú por ejemplo, Bilbo, que me caes muy bien. Vamos a ver qué conseguimos con esto. ¿Podremos seguir subiendo? ¡Sí, no! ¡Adiós, cabecita! ¡Pobre cabra, Dios mío! ¡Que Dios la coja confesada! Esto es igualito que en la película, chicos. Venga, echarme una manita. ¡Que me caigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Machacamos el botón X! Menos mal. Menos mal. ¿Qué está hacer bien aquí? Para echarnos una mano. Y ahora me caigo yo. Menos mal, estaba mirando pantalla. Menos mal. Mira qué chulo. Parece Mary Poppins con sus paraguitas y todo. ¡Oops! Parece que le ha caído un rayo encima. ¡Debemos buscar cobijo! ¡Claro que sí, amigo! Ahora mismo lo buscamos. No te preocupes. Bueno, por fin. Tenemos un nuevo nivel desbloqueado. O mejor dicho, nivel completado y un nuevo logro desbloqueado. Un montón de moneditas y seguimos sin conseguir el saqueador auténtico por los pelos, chicos. Pero bueno, 91%. Nos ha faltado muy poquito. Creo que es la ocasión que menos nos ha faltado, si no recuerdo mal. Tenemos tres nuevos minikits. Nuevas misiones desbloqueadas que nos aparecen marcadas en verde en el mapa. Y nuevos ladrillos de Mitril. Que son como los ladrillos dorados de anteriores juegos de Lego. Y bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo capítulo continuaremos desde este punto exacto. Como siempre, muchas gracias por verme, por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado del capítulo. Si así ha sido, recordar puntuar con mi gusta. Y si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.